Cortesía de Mumbai, teléfono 611-1511. Y como cada semana tenemos la presencia aquí en el estudio de nuestra colaboradora, la experta en, bueno, pues de nutrición, la licenciada de nutrición, Araceli Berumen. Muy buenos días, Araceli, ¿cómo estás? Buenos días, Araceli, ¿cómo estás? Gracias. Sí, alcanzamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Araceli. Y también muy guapa el día de hoy, seguimos de fiesta por lo de los Oscars. Todavía, así es. Igualmente, Pepito, también muy guapo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de algo también muy importante acerca de lo que es la buena digestión. Vamos a hablar acerca de esto para saber el por qué lo podemos causar. Muchas veces puede ser causado por la mala alimentación debido a la falta de fibra, el bajo consumo de frutas y verduras, lo que nos va a aportar en la gran mayoría fibra, el buen consumo de agua y también cómo llevamos nuestra vida actualmente. En este caso, pues bueno, es el estrés que también nos puede provocar, en este caso, colitis, gastritis y un estreñimiento. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el estreñimiento y vamos a ir viendo algunos tips muy importantes. Este es un padecimiento digestivo muy importante y es muy común. Afecta casi a todas las personas en algún momento de la vida, desde un estreñimiento sencillo de uno a dos días y a un estreñimiento ya grave que puede durar de tres a cuatro días. Lo importante de aquí es saber que, bueno, para lograr una buena digestión, este es el consumo adecuado de fibra. La recomendación especial es de 30 gramos al día, lo que lo podemos incluir consumiendo productos con gran aporte de fibra, en este caso que sean añadidos, como por ejemplo, el pan integral, galletas con fibra, lo que son las leguminosas, además de lo importante que son las frutas y las verduras. También en conjunto con esto debemos de tener una buena hidratación. Lo recomendable es el consumo de ocho vasos diarios, lo que se conforma con dos litros de agua al día, ya que esto va a hacer que la fibra que nosotros obtenemos de los alimentos se mueva fácilmente a todo lo que es nuestro tracto digestivo y ayuda al buen funcionamiento en el intestino, pues bueno, para obtener una mayor absorción de ciertos nutrientes provenientes de los alimentos y pues bueno, hacer que la fibra funcione adecuadamente. También aparte de esto, también es muy importante realizar actividad física. ¿Para qué? Para que el ejercicio nos ayude a regular nuestro aparato digestivo, a mantenerlo activo y sano. Lo recomendable pues es ejercitarse de 20 a 30 minutos todos los días e ir incrementando paulatinamente lo que son 15 minutos. Empezar 30 minutos, aumentar 15 minutos hasta lograr una hora de actividad física. Lo más recomendable pues es hacer algún tipo de ejercicio cardiovascular, ya sea trotar, caminar, este spinning, algún tipo de aparato que nos ayude a mantener un poquito más activo nuestro corazón y pues vamos a fomentar la quema de calorías. También pues bueno, debemos de saber cuáles alimentos son ricos en fibra. Lo podemos encontrar en gran variedad de alimentos. Lo que es importante es que podemos obtener de la fibra propiedades que son muy importantes para el correcto funcionamiento del organismo. Como por ejemplo, nos va a ayudar a mejorar nuestra hidratación porque también el alto consumo de fibra sin el conjunto de la buena hidratación, volvemos a lo mismo, seguimos obteniendo algún tipo de estreñimiento. Entonces, en conjunto con el agua, pues bueno, va a mejorar todo lo que es nuestro tránsito intestinal y también la fibra nos va a ayudar a quemar el exceso de grasas. ¿Por qué? Porque también la fibra nos da una propiedad de saciedad. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que nosotros ingerimos alimentos con gran aporte de fibra, nos sentimos más satisfechos y consumimos menos productos de platillos más grandes. Entonces, por eso se recomienda siempre incluir primero a todo lo que son las frutas y las verduras. En este caso, las verduras para obtener un poquito más de fibra y luego ya pasar al platillo principal. Entonces, los alimentos ricos en fibra, pues bueno, son las leguminosas que conforman lo que son los frijoles, las lentejas y las habas. Algunos tipos de cereales como el pan integral, cereales con fibra, que estos ya vienen adicionados o suplementados también. Por ejemplo, frutos secos como las ciruelas secas, almendras, cacahuates, las uvas pasas, que eso también lo podemos encontrar en yogurts. Cabe destacar que también hay muchos productos lácteos que ya son añadidos con este tipo de fibra y pues nos ayudan más a obtener un buen tránsito intestinal. Lo que son las nueces, las frutas y las verduras. Esto en grandes rasgos es el mayor aporte de fibra que podemos obtener de estos alimentos. Ok, entonces, ¿estos productos ya vienen adicionados con fibra? Sí, no necesariamente con fibra. Ya vienen, por ejemplo, como son los probióticos, que ayudan también a mejorar todo lo que es el tránsito intestinal. Y, por ejemplo, lo que comentaba de las ciruelas pasa, pues es un fruto seco y ya viene añadido en los yogurts y pues bueno, ayuda a mejorar todo lo que es el tránsito intestinal. Licenciada, ¿qué tan común es que las personas hoy en día sufran de este mal, de este padecimiento? Es muy, muy común. De hecho, también pues ya se ve también en niños, donde ya podemos decir que todo es a causa del estrés. La vida que llevamos diariamente, pues bueno, nos hace que suframos el estrés y todo esto hace que nuestros intestinos funcionen de una manera incorrecta. Más aparte, todos nuestros estilos de vida, como lo que les comentaba, la falta de actividad física desde muy temprana edad, la malhidratación, el siempre estar trabajando y no tener tiempo para cuidar nuestra salud, fomenta todo este tipo de padecimientos que a la larga pues se pueden agravar y bueno, ya de aquí pues bueno, se tienen que hacer lavados intestinales para limpiar todo lo que es el intestino y pues bueno, tener una mejor evacuación. Lo que le dicen los lavados colónicos y todo eso. Así es, todo lo que se llama como el edema. Entonces, el edema nos ayuda pues para limpiar todo el tránsito, pero esto ya es en casos más extremos. También se puede utilizar muchas personas que ya, en caso de que sea, por ejemplo, muy grande el estreñimiento, se requiere también ir al médico porque ya necesita de algún medicamento. Puede ser tanto de laxantes, de algunos medicamentos naturales que tienen que ser prescritos por el médico. Ok, pues muchas gracias Sara, como cada semana trayéndonos información bastante valiosa y ya si tenemos, queremos una cita personal contigo donde te podemos encontrar. Así es, Ale, el consultorio se encuentra en Avenida de la Raza, esquina con Valentín Fuentes, el número es 6227 en la Colonia El Futuro. El celular para realizar cualquier cita es el 656-270-8439. Excelente, bueno, pues entonces por ahí nos vemos. Muchas gracias, licenciada nutrióloga de cabecera del cafecito de la mañana. Así es, muchas gracias. Cuéntanos, qué guapa anda, ¿eh? Muchas gracias también. Gracias a Alejandro. Bien, pues gracias. Vámonos entonces a una pausa. Tenemos más en el cafecito, no se vaya. Gracias. 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 Gracias.